Gracias. Párense sus audios. ¿Ya, Miss? ¿Ya? Por favor, gracias. Gracias, señor, por tenernos este día. Cuida a todos. Cuida a todos. Están aquí, señor. Cuídanos del coronavirus. Aléjanos de las personas malas. Danos comida todos los días. Gracias por darnos techo. Cura a las personas que tienen coronavirus, señor. Amén. Amén. Gracias, Elena. ¿Quieres saber cuántas páginas tiene mi diccionario? ¿Cuántas? 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 832. Ah, eso se llama enciclopedia. Enciclopedia. Ya no es un diccionario normal y común. Bien, Miss, aquí dice diccionario. Pero ya es una enciclopedia. Ya va dándole el dedo de la enciclopedia. Vamos a iniciar y yo les voy a iniciar con unas... Gracias, qué bonito. Vamos a iniciar con unas adivinanzas. El que sepa la respuesta me las dice. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Y dice, buenas y sonoras, cuerdas tengo. Cuando me rascan, a la gente entretengo. ¿Cómo? No, la voy a repetir, la voy a repetir. Guitarra. Voy a repetirla, Salvador. Por favor, apagado tu audio. Dice, buenas y sonoras, cuerdas tengo. Cuando me rascan, a la gente entretengo. Mis, no sé si es una guitarra o es una de ellas. La guitarra, es la guitarra. Gracias, gracias, muy bien. Solo encienda su micrófono. Sí, yo había dicho la guitarra. Gracias. Otra, siguiente, dice, dice, dice. Dice, tengo capas sobre capa. Si me las quieres quitar, nadie de llorar se escapa. Ajo, cebolla. La cebolla, la cebolla, muy bien. Dice, tengo cuatro patas y no puede andar. Perdón, tiene cuatro patas y no puede andar. Tiene cabeza y no sabe hablar. La mesa, mis. No, la mesa no. Coquilla. La araña. La araña. Otra vez, otra vez. Dice, tiene cuatro patas. No, tiene cuatro patas. Ay, se me perdió. Tiene cuatro patas y no puede andar. Tiene cabeza y no sabe hablar. Mi banco. ¿No es el banco? El humano. El humano tampoco, no tenemos cuatro patas. ¿La silla tampoco? La mesa, mis. La mesa tiene cuatro patas. Pero no tiene cabeza. Un bicho. La silla, mis. La silla tiene cuatro patas. Una escultura, mis. No, no, no es la escultura, no es la silla, no es la mesa. ¿Un bicho, mis? Es donde dormimos. A la cama. A la cama. A la cama. Muy bien. Siguiente. ¿Qué mes? Dice, ya ves, ya ves, tan claro que es, y no me la adivinas de aquí a un mes. La luz. Ya ves, ya ves, tan claro que es, y no me la adivinas de aquí a un mes. La llave. La llave. Muy bien, muy bien. Siguiente, siguiente. Dice, en un cuarto me arrinconan, sin acordarse de mí, pero tan pronto van a buscarme cuando tienen que subir. Escalera. Es un estripador. Es una escalera. Es una escalera. Muy bien, la escalera, la escalera. Hay un estripador. Dice, otro, otro, otro. Dice, vuelo de noche, duermo de día, y nunca verás plumas en el ala mía. Muy bien, muy bien. Es el murciélago. Vamos a la siguiente, la siguiente, la siguiente. Dice, aquí está. Dice, cuando sonríes, perdón. Cuando sonríes, asoman blancos. Como el azar, unas cositas que cortan y que pueden masticar. Los dientes, mis. Los dientes. Muy bien. Muy bien. Los dientes. Otro, otro, otro y último. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. La tela, perro. La tela, la tela. Vamos, esta, esta, esta me gusta mucho. Soy bonito por delante y feo por detrás. Me transformo a cada instante ya que imito a los demás. El espejo. Amiga, el espejo. El espejo, el espejo. Muy bien. Última, última. Ya me gustaron. Tengo patas bien derechas, pero no me puedo mover. Llevo a cuestas la comida y no la puedo mover. Mesa, mesa, mesa. Mesa, 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 tía. Mesa, mesa, mesa. ¿Quién está ahí con el sonido? Bueno, vamos a dejar, alguien que nos quiera compartir una antes de que empecemos. Yomis, yomis. A ver. Plátano es, plátano es oro tampoco, diamante tampoco, ni un banano tampoco. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo? Plátano es oro tampoco, diamante tampoco. Y de alguna manera no es el plátano. Mesa es el plátano. ¿Yo, Misho? No es el plátano, dice Salvador. Misho. Misho me sé uno, pero es adivinante. Ah, va, dígala, pues dígala. Dígala primero a Nicole y luego va a ir Luz. No, Misho. Misho quiero hacer un rato. Vamos, Luz. Misho, la lleva el tigre, pero no el león. Dos veces el perro y uno el ratón. ¿La cola? No, Misho, porque el león también lleva la cola, pero como el tigre la lleva, el león no la tiene que llevar, Misho. ¿La corón? ¿Melena? ¿La corón? ¿La lleva qué? ¿La lleva yo? ¿Yo qué quiero saber? A ver. Misho. ¿Llevas a los del chat? La lleva el tigre, pero no el león. Dos veces el perro y uno el ratón. ¿Las patas? ¿La vida? ¿La vida? No, Misho. ¿El pelo? No, Misho. ¿A su bonita siempre llevan dos? Misho, pero que tiene dos veces el perro. Sí, eso estoy viendo a mi perro. No le pido a mi perro, leo. Sí, tal vez. ¿Quién es? Una. Dice Cati, Cati dijo. ¿Quién? Sí, yo quiero decir una también. Dientes, dice Cati. No, Misho. No, Misho. ¿Qué es? Tengo una. No, Misho. Ni que fuera. No, Misho. Es la R. La letra R. Alguien más, Misho. Yo, Misho. Yo, Misho. Yo, Misho. Y yo, Misho. Y yo, Misho. Yo, Misho. Yo, Misho. Nicole le tocaba ahorita. Luego ya vamos otro. Vamos, pues, para terminar. Un minuto y terminamos con esta actividad. Vamos, Nicole. Estoy redondo. Tengo números, tengo aguas, pero no sé leer. El reloj. Sí, Misho. Ajá. Muy bien, muy bien. Ay, qué pila. Vamos a ver. Marcela, Marcela. Sí, después yo. Bueno. Subo llena y bajo vacía. Y no me apuro, la sopa se enfría. Muy bien. La cuchara. Mish. Ah, sí, la cuchara, Mish. Subo llena y bajo vacía. Sí, Mish, la cuchara. Muy bien. Vamos con Pablito. Apúrese, Pablito. Vamos. Misho, él quería. ¿Juel? Yo digo la cuenta, Mish. Ajá. Dos compañeras van al compás con los pies adelante y los ojos detrás. La tijera. Sí, Mish. Sí, la tijera. Muy bien. ¿Nadie más? Bien, Misho, José Pablo. A ver, vamos, pues, José Pablo. Este banco está ocupado por un papá y un hijo. El papá se llama Juan y el nombre del hijo ya te lo he dicho. Misho, no, 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 no lo entendía. Así no se va. Misho, se llama Juan. Juan Pedro. Este banco, este banco está conformado por un papá y un hijo. El papá se llama Juan y el nombre del hijo ya te lo he dicho. Misho, Juan Pedro. Misho, tal vez, Domisho. Este banco está conformado por un papá y un hijo. Se llama papá y el hijo. Misho, se rinde. El hombre, el nombre. Se llama hijo, el hijo. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Esteban, porque este banco. Ala, y yo la... No me doy la cabeza para... Ah. Y espérese, espérese. Misho, 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 misho. Chancecito. Vamos a iniciar ya. El día de hoy vamos a ver trabajar el diccionario. ¿Alguien tiene aquí activado su micrófono? Por favor. Ahí estamos. Voy a enseñarles un video y quiero que lo observemos, por favor. Entonces, vamos a ver. Misho, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a tener una pijamada. No, vamos a ir viendo una película, pero no va a ser tan larga. Vamos, voy a buscar así como el más corto, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar aquí. Vamos a ver dónde está mi... Aquí. Quiero que observe. Esto nos va a ayudar de mucho. Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Yo sé que algunos ya lo conocen, pero vamos a ir trabajándolo, ¿verdad? Entonces, que nos abra aquí el puerto. Vamos a ver, que nos cargue, que nos cargue. Browser. Ahí estamos. Ahorita se los voy a compartir. No me miro así como trabada, ¿no? No, no, ah. Es que me dice que siento que está fallando la internet. Desde qué ratito, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ya pueden verlo en pantalla. Miran una pantalla negra. Eso sí lo miran, ¿verdad? Ahí estamos. Bienvenidos. Hola, por favor. ¿Qué palabra está antes? ¿Amigo o amigable? Averiguémoslo. ¿Qué estás haciendo, Matías? Quiero escribir las cosas que me pidió mi abuela, pero me pusiste cosas que no te pide y de lo que te pide casi nada. Estoy siguiendo la lista. ¿No te parece raro que tu abuela te pida el leopardo de juguete, el velón y el queso ricota? Cuando no sabes lo que significa una palabra, debes usar el diccionario, como nos enseñó la maestra. ¿Alguien sabe cómo están ordenadas las palabras en los diccionarios? Sí, siguen el orden de las letras del abecedario. ¿Las repasamos rápido? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, T, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Bien, si yo tengo que buscar el significado de dos palabras, por ejemplo, cana y casa, empiezan igual. Entonces, si la primera letra es igual, hay que mirar bien atentos la segunda. Si la segunda es igual, miramos la tercera. Si la tercera es igual, miramos la cuarta. Entre cana y casa, ¿cuál estará primero en el diccionario? Cana, porque la N está antes que la S en el abecedario. Muy bien, ¿que entre amigo y amigable? Hasta a mí son iguales, y la A va antes de la O. Creo que amigable. Excelente, Maiko. Tienes razón, estudios son muy curiosas. Marcaré las palabras que no entiendo, así las buscamos en el diccionario. Me parece mejor. Muy bien. Entonces, ¿cómo buscamos en el diccionario? ¿Cómo buscamos en el diccionario? Primero, veo la primera letra, la segunda letra, la tercera letra. Si tengo una lista, y ahorita le voy a ir compartiendo, yo voy a colocar aquí una lista, y quiero que me lo ordene. Vamos a ver primero que me lo ordene. Le estoy mostrando mi pizarrón automático. Vamos a ir ejercitando el uso. Vamos a colocar. Perdón, no me quiero escribir. ¿Cuál va de primero? Vamos, pues. Ordenelo y me lo dice. Ordenelo y me lo dice. ¿Cuál sería el orden para buscar yo esto en un diccionario? Mis, eso es lo que vamos a buscar en el diccionario. No, no, no. Solo ordénelo. Ordénelo. Según lo que vimos ahorita, que cómo buscamos. ¿Verdad? Mis, primero va deuda. Deuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis, de edad. Sí, mis de primero va de edad. ¿Por qué? Mis, porque la tercera letra es la A. Mis primero de edad, porque él lleva... Solo uno, por favor. Mire, pues. La tercera letra lleva la A. Correcto. Mis de edad. Y dice, la primera, todas las primeras van con D. Eso significa que todas tendrían aquí la primera. La segunda, vamos a ver que estas tienen E. Menos una. ¿Sí? ¿Quién en el abecedario? ¿Va antes la I o la E? Correcto. ¿Eso quiere decir qué día sería la? Correcto. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos D y D. Dos que tienen D. ¿La D va antes que la U? ¿Sí o no? Ah, Dal. ¿Quién tendría que ir primero? De Dalí. Salvador. 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 ¿Cuál va primero? ¿Dedo o de Dal? De Dal. De Dal. ¿Por qué Salvador? Salvador me contesta. Salvador. Porque tiene la A y es la primera que aparece en el abecedario, no sé cómo, pero es la primera que aparece. ¿Cómo que no sé cómo? No sé cómo se llama. Creo que sí. La primera va de Dal, porque antes que la O, va la A. La segunda. ¿Cuál sería la palabra número dos? ¿Dedo? Dedo, Miss. ¿Dedo? ¿Por qué? Miss, porque la O va después de la A. Correcto. ¿Luego sería? Duda, Miss. ¿Duda? Deuda. Duda. Gracias. Y por último. Días. Días. Gracias. Ahí vamos. De esta manera, nosotros buscamos en nuestro diccionario, ¿verdad? Siempre miramos que vaya en un orden, ¿sí? Y si hay palabras que son repetidas, yo veo que voy buscando primera fila, segunda fila, tercera fila, siempre en orden alfabético. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Y esto por qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Porque así yo voy a buscar más rápido las palabras. Y no voy a decir, no está. ¿Y qué si yo andaba buscando, por ejemplo, embrión con N? Imagínense. Y embrión va con M. Desde ahí vamos, ¿verdad? Entonces, el uso del diccionario es muy importante. Vamos a ir buscando. Vamos a poner en práctica. Yo voy a ir diciendo palabras. El primero que me diga la palabra, el primero que encuentre la palabra, la ley. ¿De acuerdo? Diccionarios arriba, quiero ver. Pero no se vale diccionario. Diccionarios arriba. No se vale diccionarios abiertos. ¿Todos diccionarios arriba? ¿Arriba? 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 Yo no tengo. ¿Diccionario arriba? Bueno, ¿todavía? Ahí tenemos. Vamos a empezar a la cuenta de tres. ¿No tienes, Gabriel? No. Bueno. Te perderás la diversión. Bueno. La próxima, Gabrielito. La próxima. No hay pena. Vamos, pues. La primera palabra es incubadora. Incubadora. Vamos buscando, pues. Rapidito. Incubadora. Incubadora. Mis, ya la encontré. Mis, ya la encontré. Léala, léala. Mis, incubadora. Incubadora de aparato que sirve para la incubación artificial. Muy bien. Ya la encontré. Celeste. Es la primera. Gracias, gracias. Punto para Luz. Siguiente, siguiente. Nadie. 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 Sí. Ya la encontré. Ya la encontré. Nadie. Léala. Persona o nada de la que se habla. Excelente. Muy bien. Punto para Pablito y Luz. Ya va uno y uno. Siguiente, siguiente. Tarro. Tarro, tarro. Tarro. Yami. Léala. Dice, tarro, uso para, uso para meter cosas, ya sea agua. Excelente. Ahí estamos bien. Dos puntos para Pablo, un punto para Luz. Y los demás. Vamos, vamos. No se dejen. Vamos. Trecho, 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 trecho. Trecho, trecho. Vamos. Busque rapidito. Busque, busque. Trecho. Vamos, Sergio. Vamos. Vamos. Ya la encontré. A ver, léala, Sergio. Léala. Espacio de tiempo, mis. Espacio. De un lugar o tiempo, aunque los jóvenes ya no habían caminado un rato, faltaba todavía un trecho. Ah, no, yo estoy leyendo una oración. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio. Sergio, Sergio levantó antes la mano que Pablito. Sergio. Vamos, Sergio. Pablito. Sergio levantó antes la mano que tú. Sergio. Sergio, a la una. Sergio, a las dos. Sergio, a las tres. Tres. Milla. Milla. Palabra no válida. Espacio del lugar o tiempo. Palabra no válida. Palabra no válida. Espacio. Ay, Milla. Vamos siempre dos a uno. Dos a uno. Siguiente, siguiente. Maca. ¿Cómo, Miss? Maca. Sí, te la encontré. A ver, léala. Miss, con tilde o sin tilde? No, continúe. Sin tilde, sin tilde. Maca, sin tilde. Queda en la fruta por algún golpe que ha recibido. Excelente. Vamos dos a dos. Y este es el desempate. Vamos a todos. Vamos a todos. Reposo. Reposo. Vamos, Nicole. No se deje, Nicole. Vamos. Reposo. Vamos, chicos. Sí, José. Sí, yo la encontré. A Katy, Katy, Katy. Lo activo antes. Estado de quietud de una persona o cosa que reposa. Excelente. Muy bien. Vamos a la última. Vamos a desempatar a los dos chicos. Todos pueden concursar. Gabacho. ¿Miss? ¿Yo, Miss? Miss, José Pablo, le dijo primero. Ya, ya, léelo. Miss, Gabacho. ¿Cosa? ¿Que se pone en la ropa para no ensuciarse? No, eso no es Gabacho. ¿Eso lo estás inventando? ¿O ya lo encontraste? ¿Quiero ver? Ah, no. Ya encontré Gabacha. Ah, es Gabacho. No se vale Gabacha. ¿Cómo es, Miss? ¿Gabacho? Gabacho, Gabacho, Gabacho. Miss, a mí me pareció en, dice, persona que es originario de Estados Unidos de América. Excelente. Excelente. Ahí estamos. Dime, Nicole. Ya no. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Vamos con nuestro cuadernito. Y vamos a ir, vamos a empezar a hacer ya nuestro ejercicio. Pizarra, cuaderno, vamos, y vamos borrando todos los dibujos. Fecha del día de hoy, por favor, en su cuaderno. Vamos a iniciar. Hoy es jueves, 11 de septiembre. Hoy hace, ¿hace cuántos años fue que fue el accidente de las Torres Gemelas? Me imagínense. Uso, uso del diccionario. Lectura, Miss. Lectura, por favor. Estamos en lectura. Muy bien. Uso del diccionario. Vamos a ir comentando un poquito en el capítulo 4, que nos corresponde, que nos tocaba leer, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda decir cómo le pareció el capítulo 4? Voy a dejar de compartir para comunicarme antes con ustedes. A ver. Capítulo 4, el libro del hombre que lo tenía todo, 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 todo. ¿Cómo les pareció? A mí me pareció muy triste el capítulo. ¿No todos? ¿No todos? ¿No todos? A ver, chicos, vamos. A ver, ¿nadie leyó? Es necesario que lean, que lean esos capítulos. Pablito, ¿leíste el capítulo? No, Pablis, el capítulo 4. Yo sí me leí, pero solo con las hojas que dejo en la plataforma, porque yo no tengo libro. ¿Casi solo estas son? Miss, pero yo no lo leí. ¿Por qué no lo leíste? Porque como siempre leíamos aquí. Ah, pero ahora no vamos a estar leyendo. Necesito que usted también lea. Ah, bueno. Miss, a mí me pareció un poco triste el capítulo. ¿Por qué? Por todas las hojas. ¿Por todas las? Cosas que van sucediendo mientras avanzamos en este capítulo. ¿Qué personajes aparecen en este capítulo? Sí, yo sí me parecía. Del hombre que lo tenía todo, todo, todo. ¿Qué más? Aparecen dos personajes. Sí, Miss. ¿Quién es? No se llaman, pero uno es robot. ¿No son robots? No son robots. ¿Qué son, Luz? ¿Qué son, Luz? Aliens. No son aliens. ¿Qué son? Pero yo los miraba puros aliens. No son aliens, pero ahí dicen el alien. ¿Quién, quién? A ver. ¿Quién? Pennywise. ¿Ah? Pennywise. Dos puntos extras al que me diga que aparecen. Miss, no era un hombre. ¿No era un hombre? No, no era un hombre. Miss, era un humano. ¿Tampoco era un humano? ¿No? Aparecen dos personajes. Miss. El patadón. Miss. El capítulo nuevo va. Es el capítulo cuatro, ajá. Miss. El patadón. El patadón es un gato. Un perro. Ay, se los dejo de tarea. Ahí va a aparecer. Vamos a ir haciendo nuestra actividad siete. Mire, actividad siete. Miss. Era el propietario del libro, ¿no? Sí, del circo. Sí, pero no tanto. Aparecen dos personajes. Tenemos aquí, vamos a empezar a hacer nuestra actividad siete. Y dice, busca el significado de las siguientes palabras y luego escribe una oración con cada una. Entonces, vamos a buscar la primera palabra. Se las voy a colocar aquí porque no todos tienen el mismo libro, ¿verdad? Uy, no se conectó, Aaron, ¿verdad? Eso es preocupante. Muy preocupante. Aquí está, Inís. Ay, Aaron, ¿por qué estás escondido? Es que tuve un pequeño problema con la compu y no me cargaba. Entonces, me conecté por mi teléfono. No tengas pena. ¿Quién me está hablando? Miss, hoy es once. Hoy es once. Sí, hoy es once. Sí, yo te reuní y me dejó una gran marca, Miss, Miss. ¿Quién me está diciendo si hoy es once? Aquí tenemos la primera palabra. Búsquela, por favor. Y copia el significado. Nenufantes. Vamos, pues. Busque, busque Nenufantes. No la voy a escribir yo. Usted solito va a ir trabajando ahorita. Busque Nenufantes y copia ese significado. Parece que otro diccionario, mágicamente. Apúrate, Salvador. Vamos trabajando. Busca Nenufantes. Vamos, chicos. Nenufantes. No voy a colocar significados aquí. Usted solito. Vamos. Nenufantes. No vaya a buscar Nenufantes entre la M, ¿verdad? Nenufantes. Nenufantes. Miss, yo la encontré. No la diga, cópiala en su cuaderno. Tienen que estar con el cuaderno. Tienen que estar con el cuaderno. Nenufantes. No me diga el significado, por favor. No me lo diga. Solo. Solo márquelo. Solo, cópialo, perdón. Mi, mi diccionario no lo tengo. ¿Quién no tiene diccionario? Nenufar. Nenufar tienes. Sí. Lo mismo me salió Nenufar. Nenufar. Nenufar, sí. Nenufar. Podemos colocar Nenufar. Nenufantes es varias y Nenufar es solo una. Puede colocar ahí Nenufar. No tengo ninguna. No, si no la tiene, la vamos a ir haciendo despuesito. ¿De acuerdo, Nicole? Yo sé qué significa Nenufar, porque yo, mi hermano, tiene un. Siguiente, siguiente, siguiente palabra. Vamos a la dos. Copia significado, por favor. En lo que se está copiando significado, yo voy a escribir aquí dos puntos. Luego voy a escribir para los que no lo encontraron, pero porque no tiene su diccionario. Conminar, vamos pues. Conminar. Así, aquí se pasó una. Me hizo, a mí me parece. Nenufar. Nenufar. Conminar, vamos pues. Conminar, busque. Conminar. Y copia el significado. Si no lo tiene, no tenga pena. Conminar. Yo no tengo el cuaderno de la escuela, no sé por qué, pero no lo tengo. Conminar. Vamos, y lo copia en su cuaderno, conminar. No, no tengo mis cuadernos. Yo no estoy buscando en el traductor de Google. En el cuaderno. No se vale. En el Google no se vale, no se vale en el Google. Google te vale. No tengas pena, Abrielito, no tengas pena. Ya encontré el significado. Sí, yo en el Google andaba bien. Claro, copielo. Necesito que usted vaya haciendo en su cuaderno la palabra y busque el significado. Mis, ya encontré el significado. No me lo diga, copielo. Después lo vamos a decir, por favor. Mis, lo está googleando. Yo veo que Gabriel lo está googleando. ¿Por qué? ¿Ya terminaste, Salvador? Sí. ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? Ya sé dónde están los resultados, pero no sé dónde está mi cuaderno. Ay, busquemos cuaderno, busquemos cuaderno también. Yo lo encontré. Ah, muy bien. Si no encuentra con minar, no tenga pena, después lo damos a ir con minar. Si no encuentra con minar, nosotros lo vamos a ir compartiendo de un test, pues. No tenga pena. Con minar. ¿Me dice cuándo ya? No lo encontré. Ni, yo ya lo encontré. Bien. Aquí voy escribiendo la otra palabra para los que ya van avanzando. Con minar o con minar. Con minar. Así es. Con minar. Mi, solo copiamos el con min. Sí, solo copia el significado. No voy a hacer nada más. Solo copia el significado. Con minar. ¿Qué te pareció? No me apareció la palabra. ¿No te apareció? Si no les aparece, no tengan pena, pasen. Pasen a la siguiente. Dejen el espacio nada más para escribir unas dos líneas. La tres es ánfora. 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 Mis. Dime. Ánfora no es una cosa de pasteles. Busque ánfora. Busque ánfora. No. Búsquelo. Está dentro de nuestro libro. Ánfora. Muy bien. Búsquelo, búsquelo. Ahí le va a aparecer. Min, yo no lo tengo. Min, ya lo encontré, Min. Está bien fácil. Sí está. Ah, qué bárbaros. Yo no encontré esa palabra, eso lo hace siempre. Esa es la única palabra. Para los que ya van. Ahí me dicen cuando ya hayan copiado, por favor. Se nos va a cortar, se nos va a cortar y regresamos. Siga copiando y siga terminando de colocar. Me dice, ¿cuándo ya? Min, ya la encontré. Muy bien. Cópialo, por favor. Y no es una tienda de pasteles, ¿verdad que no? No, Min. No, Min. No, Min. ¿Me vas a cortar? Sí, ya lo hice, pero no apareció una tienda de pasteles, una dirección, algo así, en principio. Pero yo lo voy a encontrar, es en mi casa. Eso. Me equivocé.